Música Que tal mis amigos de POCA M Como estamos? Bienvenidos, bienvenidos Otro videito mas, ya se ha dado tiempo que no Hacíamos videito para todos ustedes Bueno, mas que nada en este video Vamos a platicar un ratito de la música grupera Que no se Hay muchos suscriptores nuevos Aquí en este canal que me están siguiendo Porque he estado Haciendo muchos Pues algo Que me gusta pues Sacar música de los grupos De los 90, la música grupera Me gustan sus melodías Entonces empiezo a hacer Muchos shorts Que le dicen videos cortos aquí en Youtube Donde hago melodías pequeñas Así como estas De mi música preferida De los grupos preferidos míos En fin, de toda la música grupera Que viene de los 90, 80 hasta 70 Grupos chicanos Grupos de esa época De los 70 como los diablos Como los muecas Que me gusta mucho su música Brindis Ya un poquito más acá Lo que es de los 90 Pues brindis Liberación Lo que escucharon ahorita Los bookies Bueno, he hecho muchos shorts Que Pues creo que hasta ahorita Pues he mirado mucha gente Que les ha gustado De ese tipo de videitos Que estoy haciendo En ese formato No he hecho muchos videos largos Aquí ahorita Pues Digamos Aquí en la plataforma Así como deben de ser Pues porque Me ha gustado Pues hacer mucho Este tipo de contenido Y le agradezco A toda la gente Que me está siguiendo Por este Por este contenido Que Me comentan Que les trae Bonitos recuerdos Que Pues que Pues más que nada Pues eso Recuerdos bonitos De antes de su juventud Otros recuerdan A sus novias Otros recuerdan Sus Sus exes Otros recuerdan Bueno Todo lo que Pueda implicarnos Este Bonitos recuerdos De la música grupera Entonces Más que nada Pues quiero platicar Un poquito De esto De la música grupera Que Realmente pues No pasa de mola Siempre ha estado Vigente En los últimos años Y especialmente Ahorita ya pues Con las redes sociales Que ya mucha gente Puede elegir La música que quiera Y pues Muchos de nosotros Que Pues nos gusta La música romántica Cumbia grupera Cumbia romántica Pues Escuchamos pues Este tipo de contenido En las redes sociales El cual pues Antes Por ejemplo Antes de que existieran Las redes sociales Ustedes sabían que En las radios Tocaban más que nada Pues lo que Estaba en el momento Por ejemplo Cuando se vino La bola De Pues el duranguense Pues era duranguense Cuando se vino La bola de banda Cuando se vino La onda de los corridos Pues solamente Escuchabas todo eso En la radio Antes de que estuviera Pues Youtube Aunque Youtube Ya vino de muchos años Atrás pero Todavía no estaba Tan popular O tan fuerte Como hoy En Pues Lo que es la Música Digital Y más que nada Pues en esa época Pues no podías Escuchar en la radio Tenías que Escuchar En tu casa En los cassettes Que tenías En los CDs Porque en la radio Pues Como En la radio Más que nada Son modas Lo que viene Pasando Entonces hay modas Como en esa época Que les digo Duranguense Era puro duranguense Con Canciones Corridos Corridos norteños Música norteña Que el cual también Es una música Muy bonita No digo que Que sea Otro rollo Pero los que nos gusta La música grupera Pues no escuchábamos En la radio Lo que nos Lo que nos llenaba Lo que nos gustaba Entonces Tendíamos a Escuchar en CD O en cassettes Y Más que nada Esa era la forma De que Podíamos escuchar Nuestra música Ahora pues Ahorita en las redes sociales Ya puedes ir en tu Teléfono Y Escuchar lo que Lo que quieres Más que nada Porque ya está todo Accesible Escuchar todo La música que quieres Entonces La música grupera Pues es una de las Música Muy bonita Muy este Romántica Música Que Es digerible Más que nada Para chicos y grandes Aún así En este En estos En este siglo Que estamos La música Grupera Aún sigue Sobresaliendo Mucho en la juventud Porque yo He hecho música Aquí Arreglos musicales Que Incluso Muchachos Jóvenes Que me piden Arreglos Hazme un arreglo Estilo Los buquis Hazme un arreglo Estilo industria Entonces Esto quiere decir Que la música Romántica La música grupera Pues que Que nos gusta a nosotros Pues sigue perdurando Sigue En su En su momento Y en especial Ahorita que Está de moda Pues que volvieron Como quien dice A pegar otra vez Este Como los temerarios La reunión De los buquis Que vino a traer Yo creo otro boom A la onda grupera Que ahorita Pues ya están haciendo Sus conciertos Aquí en Las Vegas La residencia Que pues Yo no tuve La oportunidad De ir De ir De ir De irlo A ver Se me traba la lengua De irlos A ver Este Cuando estuvieron En Pues después De la pandemia Que fue en el 22 En el 2022 No tuve la oportunidad Porque los boletos Realmente si estaban Muy caros Ahorita ahí está La oportunidad De De irlos a ver A Las Vegas Y pues voy a tratar De A ver si pues Ahorro Para mi cumpleaños En septiembre Ir a ver A los buquis Porque ese es uno De mis grupos favoritos Igual que los temerarios Que Como les digo Ahorita ellos Están ahorita De moda No digamos De moda Ahorita que Pues Moda Moda Pero me refiero Que están vigentes O sea Siguen Triunfando Siguen Con lo que Vinieron a hacer La reunión De los buquis Lo que está sucediendo Con los temerarios Ahorita Pues vino Más que nada Otra vez A resaltar O a Como se dice Pues a sacar Nuevamente Pues música Grupera Aunque Como grupos Como Grupo Brindis Los Acosta Este Incluso Liberación Siguen sacando Música nueva Hoy en estos días Entonces Este Aún se hicieron Un poquito Más populares Ahorita con La reunión De los buquis Porque Todos sabemos Que los buquis Haz de cuenta Que le llamábamos O le llaman Los Beatles mexicanos Este En su época Cuando eran Todavía estaban Más en el top Entonces Este Es uno de los grupos No pioneros Sino líderes De la onda Grupera Porque Solamente Pues sabemos Que Río Tobar Fue uno de los Fue el primero Si no es que Si fue el primero Que vino a traer Este concepto De cumbia Romántica De la música grupada De ahí pues ya Vienen los buquis Que es uno de los líderes O pioneros Pues de este movimiento Grupero Pero en si Como les comento La música grupera Pues sigue 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 su camino Hasta ahorita No he visto Que la destrone Ningún género Han salido Muchos géneros Como se les respeta Como lo que es El tumbado El cierreño Y todo Que también son Bonitos géneros Y aún así Pues no se ha podido Más que nada Tumbar El romanticismo Sigue vigente El romanticismo Con los grupos Incluso Pues hay muchas giras Recientes Pues de todos los Grupos De los noventas Que siguen trabajando Siguen trabajando Y no paran De trabajar Siempre Están en movimiento Y pues es mi admiración Por estos grupos Como Que admiro bastante Brindis BXS Temerarios Bukis Bronco No se diga Bronco Pues que Que aún siguen Que ya no son los originales Nomás es este Guadalupe O Lupe Esparza El original Pero aún así Sigue pues este Cosechando éxitos El grupo Bronco Pero pues si Estoy agradecido Más que nada Con toda la gente Que se ha suscrito A mi canal Hace Como se dice Comparte mis videitos Que estoy haciendo Pequeñitos Los videos shorts Los comparte con Pues no se En otras redes sociales O no se Lo hacen share Porque he visto Mis analíticas Y últimamente pues Hemos tenido Gracias a Dios Muchas visitas Sobre esos videos Y muchas compartidas Y varios comentarios Positivos Uno que otro Usualmente ya saben Que otro comentario Por ahí medio Burlesque Pero pues Muy contento Pues o sea Por lo que está pasando Entonces Aún así Pues aunque estoy subiendo Estos shorts Pues aquí en YouTube También voy a seguir Haciendo tutoriales Para mis amigos Que me siguen también Por los tutoriales De las percusiones Que tengo De los sonidos De los ampos Del SP de 30 Del SP de CX Del SP de CX SX Pro Se me traba la lengua Y pues más que nada Pues vamos a seguir Haciendo videitos En estos días Ya que tengamos Un poquito de chance Porque los videos Cortos que hago Pues son melodías Que ya me sé Que me gustan Y las comparto Con ustedes Y si les trae Bonitos recuerdos Pues que a todo dar Entonces Síganse Suscribiendo a mi canal Gracias por mirar Mis videos Vamos a llegar A los 100 mil Suscriptores Y se pudiera Este año Como regalo De navidad Este Llegar a los 100 mil Suscriptores Ese es mi sueño En este canal Y que más Que con el apoyo De todos ustedes Así que Muchas gracias Por ver mis videos Comenten Denle like Este En fin Este Apoyen este canal Que pues también Es más que nada Para ustedes Los que Les comparto Mis Como se dice Mis tips De percusión Y pues mis videitos Y todo Para que los disfruten Así que Muchas gracias Por ver este video Como siempre Les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye